No, pero ahora no. ¿Se dice que no lo dice? Ahora, ¿cómo va a gritar el otro? Ah, ahora bien. No, díselo que no lo dice. Se me va a carrua. Primero, ¿ahora qué habían dicho? ¿Alguno es leña? No, no, no. ¿Qué dicen? Da la vuelta a la derecha a la izquierda y espera que vengan. ¿Qué están pensando? Dios, solo un segundo, solo un segundo. Bueno, van a decir, durante mi servicio no pasó nada. Como sude el foro. ¡Sit! ¡Abrón! ¡Disástroos! ¡La lucha! ¡Argh! ¿Qué dotó, cabal? ¡Cuántas minas! ¡No, no, no! ¡Muy siéntrate! ¡Did, ¡Queudas! ¡Los 26 enrique! ¡Nos 3 enrique! ¡Nos 3 enrique! ¡Nos 3 enrique! Ni, también, vengan. Ni, el 3 enrique. Ni, el 3 enrique. Ni, los 3 enrique. Ni, los 6 enrique. Ni, los 3 enrique. ¡Dati!